La fuerte crítica de cambio radical contra el representante Alfredo Mondragón. ¿Qué genio tenemos en la reforma a la salud? El representante a la Cámara por el Valle del Cauca, Alfredo Mondragón, en una intervención en defensa del proyecto de reforma a la salud, dijo que con ésta se beneficiarían más de 40.000 prestadores de servicios de salud y privados, más de 60 entidades prestadoras de salud y otros pagadores, alrededor de 80.000 profesionales de salud y cubre más de 500.000 millones de atenciones de salud al año. Esto, de acuerdo con el congresista, quiere decir que están proponiendo todo un aparato muy fuerte, muy robusto desde el Ministerio de las TIC en estos temas de salud con el Ministerio de Salud. Ante esto el partido Cambio Radical da una fuerte crítica contra el congresista y en tono de broma dijo en su cuenta de X. ¡Qué genio! Tenemos en la reforma a la salud a Alfredo Mondragón y complementa que dice que habrá 500.000 millones de atenciones, o sea, 10.000 atenciones por persona, como ir al médico 30 veces por día, igual que las 60 horas de trabajo al día de María Fernanda Carrascal y los 10.000 millones de Irene. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!